Sé perfectamente que nunca he gozado de su simpatía política, verás, loico. Pero también sé que usted no es político. Dice lo que piensa y no tiene ni tendrás razones para intentar engañar. Yo me imagino que el jefe de las Fuerzas Armadas puede autorizarlo. No, Freddy. Eso solamente lo autoriza el presidente. Llamemos con urgencia al presidente Mejía. Te acabo de nombrar jefe de las Fuerzas Armadas de aquí de La Vega. Ahora, que hagamos lo que tú digas. ¿Qué fue? Sargento, rápido, rápido. Nosotros lo que andamos buscando hielo para llevar al hospital. Hay niños y mujeres que están heridos. Shut your goddamn cock in your mouth. Mierda de camaño, pero no mojó en tu hijita, coño. Yo no te conozco, pero yo sí. ¡Oh, coño! Me cambia su juego de muebles por... Una postal de notallitos. Y el dado dice que... Ahí hay un señor forrado en ramos que te quiere ver. Es un general. E hiciste en verte. Mira, el proceso de... Armar la historia se tomó siete años. Y ahí ese era el tiempo. O sea, entrevistar a muchas personas, recabar toda esa información, lograr la narrativa que era importante. Porque no es solamente mostrar cosas de Don Freddy, sino que se cuente una historia. Entonces, cómo tú condensas 70 años de vida de una persona en una hora y 50 minutos. O sea, era... Fue difícil. Entonces, ese proceso se tomó un buen tiempo. El proceso comenzó en el 2012. En el 2019 empezamos todo el proceso de filmación. Y en el 2020 llegó la pandemia. Que la idea era estrenar en el 2020, ahí mismo, en Caliente, justo en la conmemoración de sus diez años de su partida. Pero llegó la pandemia. Todo lo que trajo luego la pandemia. El cine se vio muy afectado. La gente lo sabe. La asistencia al cine. Y se dio ahora en el 2013 que la gente volviera al cine. Y el proyecto lo volvimos a retomar, a meterle toda la fuerza. Y ya por fin estrenarlo. Sentiremos su alegría, su ánimo a través de esta película. Como era Don Freddy. Don Freddy era el hombre apasionado, el hombre aguerrido, el hombre que se enfurecía, el hombre que lloraba, el tierno, el bocón. Pero el que se reía de todo, el que disfrutaba, el que era comediante, el que era humorista. O sea, Don Freddy, yo creo que sí, que se logra abarcar todas esas actitudes o cualidades de él. Ya Freddy una realidad. 23 de noviembre en cines. Y estamos felices, felices. ¿Y cómo te sientes como hijo al haber realizado este proyecto y llevarlo a la pantalla grande? Muy satisfecho. Mira, yo estoy haciéndole un homenaje a mi padre, que para mí es un logro muy personal. Mi padre fue mi padre. Y yo vine a entender, por el ámbito artístico, profesional, lo que él era para el pueblo dominicano a raíz de su muerte. Y entonces cuando yo veo esta manifestación espontánea del pueblo dominicano, ahí es cuando yo entiendo realmente. Y es una forma de agradecerle al pueblo dominicano tanto cariño, tanto respeto a mi padre. Yo quiero que vuelvan a disfrutar de él a través del cine. Que vuelvan a reír, a llorar, a vivir momentos que nunca fueron públicos. Y que la gente disfrute un rato y que bote el golpe y que vuelva a revivir esa historia tan linda de mi padre. ¿Cómo fue estar con este crew, elegir a Luis José en el proceso de actuación y en los demás? Mira, Luis José Germán y Augusto Feria. Yo pensé en ellos inmediatamente. Yo dije, bueno, mira, Luis José trabajó años con mi padre. Lo conoce a la perfección. El parecido físico que tiene Augusto Feria con mi padre, evidentemente. Y la clase de actor que es. Y fue, como dicen los gringos, un no-brainer. O sea, fue inmediatamente, lo contacté, nos pusimos de acuerdo y aquí está el resultado. Muy bien, feliz de esta noticia y feliz de que ustedes estén aquí. ¿Cómo te sentiste al personificar a Freddy? ¿Se puede decir? Muy cagado. La verdad. Sí, sí, es un personaje muy inmenso, muy, muy grande, muy... Uno no sabe por dónde comenzar a actuarlo. Y más la parte también que nos tocó a Augusto también, la parte dramática y... Pero sobre todo interpretar una parte que todo el mundo desconoce de Freddy. Porque todo el mundo recuerda a Freddy a través de su programa, del humor y todo lo demás. Pero yo vengo a interpretar la parte que nadie conoce. Su familia, la parte de revolución, el exilio. Ese tipo de detalles que yo también desconocía. Digo, sabía que había pasado, pero no sabíamos cómo hacerlo. Pero gracias a lo que teníamos escrito, a la dirección de Giancarlo, y a esa ayuda de no cruzar la línea de la interpretación y la imitación, también hizo que fuera viable. Y sentí cada momento. ¿Alguna escena complicada o que te haya llenado de satisfacción? Cada escena, de verdad, cada escena tiene magia, tiene magia. Porque es como cada capítulo. Y cada capítulo marcó algo importante en lo que se convirtió Freddy finalmente. Hasta con sus deseos artísticos. Siempre vino acompañado de nostalgia, de injusticia y todo esto. O sea que yo no te pudiera decir una sola. La cárcel es impresionante también. Creo que esa fue la que más me marcó, porque mi papá pasó por eso también. Entonces fue algo muy emotivo para Gian y para mí. Yo creo que para todo el crew también. Yo el personaje que interprete lo conocí. Por lo general, los personajes que tú interpretas no los conocen. Lo conocí, fuimos amigos, conversamos muchas veces. De hecho, yo lo llamé como 10 días antes de que él muriera. Para pedirle algo que yo había hecho en El Gordo de la Semalla en el año 83. Conocer a Freddy era un hombre muy especial, muy charlatán, tenía su carácter como es natural. La forma de interpretar al personaje que tú conociste, tienes que investigar todavía mucho más. Irte al texto que te están presentando y sacarle el jugo a ese texto. En mi caso, yo tuve la experiencia de que investigué con un médico, que fue su médico, dentro de la enfermedad. Él me contó un par de experiencias y eso me ayudó incluso para una de las escenas que más me emocionó dentro de la película. ¿Y cómo fue trabajar con Giancarlo? Giancarlo, muy bien, todo muy bien. Nosotros estuvimos hablando cuatro horas sobre el montaje y ahí nos desnudamos todos. Y preguntamos todo lo que había que preguntar, lloramos, reímos, comimos de todo, durante cuatro horas de tu mundo. Tú lo que tienes que empezar, papi, es escribir tus historias a tu vida. Podemos dejar que eso se pierda. ¿Cómo voy a cambiar? Dime, dime, dime. ¿Cómo? Con todas las vainas que pasan en este país. A ese carajo, hasta que no lo arranquemos, lo dos cojones. ¡Coño! ¡Va a seguir jodiendo! ¡Va a seguir jodiendo!